Muy buenas tardes queridos amigos y bienvenidos a una nueva edición del programa Facebook Live desde el Estudio 9 de Vatican News a Radio Vaticana. El día de hoy nos encontramos aquí con dos invitados para poder hablar acerca de la intención de oración del Papa Francisco para este mes de noviembre que el Papa nos pide orar por las personas que sufren del estrés y la depresión. Para ello está con nosotros el hermano Wenceslao Soto, él es psicólogo, jesuita y también miembro del archivo histórico de la Compañía de Jesús. Hermano Wenceslao, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado, encantado. También está con nosotros el día de hoy Andrea Sarubi, coordinador del video del Papa, que mes a mes nos va llevando todas las intenciones que el Santo Padre encomienda a la Iglesia Universal. Andrea, bienvenido. Hola Renato, hola a todas y todos. Este mes el Papa nos pide orar por el estrés y la depresión. Veamos un momento el video que el Papa nos ha lanzado para este mes en el cual nos pide que nos unamos en oración. La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual, terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escuchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. Hermano Wenceslao, acabamos de ver este video del Santo Padre y la primera cosa que nos menciona el Santo Padre nos dice que hoy el mundo, con tantas actividades, todas las personas que llevan tantas cosas de la mañana hasta la tarde, llega un momento en que puede sentirse estresado y de consecuencia llegar a la depresión. La primera pregunta sería, ¿cómo podemos distinguir entre la tristeza, que puede ser un estado natural de la persona, con el estado de depresión? Es verdad, el Papa identifica factores externos que pueden desencadenar o agudizar una situación de tristeza o de estrés. Entonces, en realidad, la tristeza y el estrés, como cualquier trastorno, digamos, psicológico, forma parte de la vida real. Todos nos levantamos algún día mal, tenemos días malos, experimentamos tristeza, experimentamos estrés, desesperación, pero eso que forma parte de la vida incluso es necesario, yo creo. Es decir, no debemos estar protegidos completamente porque nos quedamos sin defensa. Otra cosa es cuando ese estrés o esa depresión nos impiden desarrollar una vida más o menos normal. Pues, por ejemplo, cuando nos impiden tener unas relaciones sociales mínimas adecuadas, cuando nos impiden ir a acudir al trabajo, etcétera, etcétera. En esos momentos, habría que aprender, y esto formaría parte de una educación general, habría que aprender a identificar cuándo yo traspaso ese umbral, porque en ese momento necesito ayuda y debo buscarla. No debe tener uno ese límite de no poder pedir y solicitar ayuda, ¿no? Todos en la vida necesitamos ayuda en algún momento. Si me rompo una pierna, voy a un médico. Y no me da vergüenza porque yo no soy culpable de la rotura de la pierna. Incluso aunque haya sido una imprudencia, pues con los trastornos mentales pasa lo mismo. Si uno siente depresión, ansiedad, estrés, lo que sea, uno no es culpable, lo primero. Y después, la mayoría de los trastornos tienen solución. Y si se busca ayuda antes, mejor. Entonces, hay que romper un poco el estigma que tienen los psicólogos y sobre todo los psiquiatras y verlos como profesionales que ciertamente nos pueden ayudar. Y ya digo, cuanto antes, mejor. Hay que romper la inercia y la vergüenza de acudir a alguien. Ese perjuicio que a veces existe, así es. Andrea, ¿qué nos puedes compartir acerca del video de este mes? ¿Cómo ha sido la elaboración y qué características tiene este video? Bueno, la elaboración me ha gustado muchísimo porque esta vez hemos intentado representar el punto de vista de una persona que sufre de depresión. Si sufres de depresión, incluso las cosas más pequeñas, más normales, te pueden pesar. Te pueden parecer enormes. El despertador que suena. O el teléfono que suena porque te está llamando tu doctor y te dice dónde estás. O el trabajo que te dice dónde estás. Y tú estás en casa. Estás con tú mismo y con tu depresión. Y por eso, bueno, intentamos representar ese punto de vista y luego al final se ve que se te abre una luz. Que es la luz del Evangelio. Es la luz del Señor, de la acogida de Dios, como dice el Papa en el video. Me has preguntado sobre quién participó en ese video. Bueno, esa es una historia muy bonita porque, entre comillas, podríamos decir que tenemos un actor. Pero realmente no es un actor. Se llama Francisco Paco Segarra. Es de Barcelona. Y es un director de comunicación en cadenas de tele, compañías de seguros. Un profesional, digamos. Bueno, en su vida padeció la depresión. Sufrió de depresión. Y entonces, cuando supo que estábamos a punto de rodar un video del Papa sobre la depresión, es un hombre de fe también. Y entonces nos dijo que estaba disponible a nos ayudar. Y entonces, bueno, él es el actor. Y él también escribió un libro sobre la depresión que se llama... Espera, porque lo tengo aquí. Y se llama... Habla una vez un monje. Una ayuda para deprimidos. Ese es un libro de Paco Segarra que habla de eso, de lo que estamos hablando en el video. De lo que ha vivido él también como experiencia. De lo que ha vivido él también como experiencia. Y él es el actor, digamos, principal y único de nuestro video. Sí. Podríamos decir, hermano Wenceslao, la depresión no es algo nuevo. Es algo que viene de tiempos, pero de modo particular en este tiempo de pandemia se ha acentuado más. No solo en los adultos, sino también en los jóvenes. Yo recuerdo hace poco que hablaba con la pediatra de mis hijos y decía de que en la visita a los domicilios, a las casas, encontraba adolescentes, jóvenes, tristes. Y como decíamos al inicio, esa tristeza era el primer paso para llegar a la depresión. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, la depresión como otras disforias, si me permite la palabra técnica, aparecen en momentos vitales fuertes. Estamos viviendo desde hace dos años una situación vital global muy fuerte, que es la de la pandemia. Nos obliga a cortar relaciones sociales, humanas, que las necesitamos. Por lo tanto, nos obliga a renunciar a intercambios de afectividad, que también los necesitamos. Nos confina en nuestras casas. Nos ha generado un miedo generalizado a todo, a todas las personas. Y eso por la calle uno lo experimenta. Es decir, todas estas circunstancias son un caldo de cultivo para que en unas personas más que en otras afloren este tipo de problemas. En algunos aflorará más ansiedad, en otros insomnio, en otros depresión, dependiendo también del propio sistema psíquico. Pero sí, la pandemia la favorece. Y es curioso que se ven también mucho en niños y en adolescentes. Es verdad que muchas de las últimas generaciones están siendo educadas con menos recursos para hacer frente a estas situaciones. Y entonces, al llegar los primeros problemas, en vez de luchar y de sobreponerse, más bien se rinden y aparecen todos estos problemas. Pero sí es verdad que está apareciendo, por desgracia, una especie de epidemia como consecuencia de la pandemia. Sí, ha sido bastante complicado poder vivir los jóvenes y sobre todo también los papás que estaban ocupados desde la mañana hasta la tarde, el trabajo, la escuela. Hay que llevar a los niños después a las actividades deportivas, lúdicas. Y luego, con la pandemia, se cerraron todos en casa y se cortó todo eso. Entonces, han habido instituciones, organizaciones que han trabajado en ese aspecto, Andrea. Y tenemos, creo, testimonios y ejemplos que podríamos contar a nuestros oyentes al respecto. Sí. Bueno, una pregunta que yo diría, los cristianos nos hacemos, es la iglesia, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, ¿no? Y porque las parroquias están preparadas o no están preparadas para tratar con esa depresión que ahora tenemos en el mundo, entre los jóvenes y todos. Bueno, una respuesta nos llegó este mes con este vídeo de los Estados Unidos. Porque, bueno, yo encontré, lo puedo decir, con Google, una asociación que se llama Association of Catholic Mental Health Ministers. Más o menos sería Asociación de Ministros Católicos para la Salud Mental. El presidente es un diácono de Pensilvania, Scranton, Pensilvania. Y el capellán es el monseñor John Dolan, es el obispo auxiliar de San Diego. Los dos tienen una historia increíble. Porque Ed Schoener, el presidente del diácono, tuvo una hija, Kathy, quien se suicidó a los 29 años, era bipolar. Y el obispo tenía a su hermano, su hermana y su cuñado, los tres se suicidaron. Entonces, esos dos hombres decidieron hacer algo juntos para ayudar a la gente que sufre de depresión, como una pastoral de salud mental. Y lo están haciendo muy bien en los Estados Unidos. Decidieron apoyarnos en ese vídeo y lo han hecho muy bien, tanto con el guión como, digamos, con la distribución del vídeo y todo. Y, bueno, a mí me gustaría que alguien, no sé si hay parroquias o asociaciones que necesitan un apoyo, porque esta asociación es realmente muy buena y habría que hacer red, todos juntos, ¿no?, para ayudar más. Porque yo no sé si realmente estamos preparados nosotros o no. Sí, esto es importante porque el crear redes y el intercambio de experiencias es fundamental para poder afrontar temas y problemas como el que estamos viviendo. En este sentido, hermano Wenceslao, ¿qué recomendaciones podemos dar a los padres de familia, a las personas, a las parroquias, cuando ven, cuando detectan una persona, un joven, un adulto que está pasando por este problema de depresión? Que, como decíamos al inicio, que a veces ni siquiera se pueden dar cuenta de ello. ¿Qué les podemos decir a ellos? Vamos a ver, yo distinguiría como al menos tres niveles de ayuda. Un primer nivel, la autoayuda, hay muchos manuales de autoayuda, o la ayuda en primera instancia de la propia familia. Por ejemplo, unas pautas genéricas, pues no hay que culpabilizar, a veces, si es que no sale, ¿qué más quisiera él que sentirse bien para salir? No hay que culpabilizar, hay que acompañar, aunque sea a distancia, no controlar, es decir, que no perciba que se le controla, sino acompañarlo, hacerle ver que yo estoy aquí para lo que necesite, hacerle sugerencias con suavidad, te apetece dar un paseo, te apetece hablar, pero siempre respetando mucho el ritmo de la persona. Ese es un primer nivel. Ya digo, cuando se traspasa el nivel, habría que tener la valentía de ir a un profesional, porque el profesional nos puede aportar aquello que no nos puede dar ni los amigos ni la familia. Estos son necesarios, o sea, es muy bueno y necesario el acompañamiento de un amigo. Un amigo puede escucharte. No todos los amigos pueden ayudar, porque hay amigos que casi se ponen tan de tu lado que no te hacen de espejo, y es bueno que el amigo te sepa objetivar, ayudar a objetivar, porque a veces tú te metes en tus problemas y los deformas, y si le cuenta un amigo que te da la razón en todo, no te ayuda. A veces es bueno que te objetives. Y ya digo, sobre todo un psicólogo puede ayudarte a identificar aquellos vicios de pensamiento que tenemos, porque muchos de los problemas mentales vienen porque no percibimos de modo adecuado la realidad y no elaboramos respuestas adecuadas a esa realidad que percibimos. Y el psicólogo puede ayudarte a identificarlas y a generar percepciones y respuestas adecuadas. Pero sobre todo los que estamos cerca de una persona, cuando la vemos tan triste que puede estar cruzando el umbral, como sea, hay que ayudarle a que vaya a un profesional, a quitarle el miedo. Qué importantes son estas indicaciones y poder ayudar a esta persona con estos puntos que nos acaba de dar el hermano Wenceslao, y en este sentido se suma a la oración también, la oración que el Papa nos invita a hacer todos como iglesia, como comunidad de bautizados. Andrea, ¿y cómo podemos orar? ¿A través de qué herramientas, a través de qué instrumentos podemos orar, aparte de la intención del video? Bueno, aparte del video tenemos una app, una app en los smartphones que acabamos de renovar. Está fenomenal, ahora se llama Click to Pray, en varias lenguas, y allí todos los días se puede rezar junto al Papa, porque el Papa también tiene su account, su perfil oficial en esa app. Es como si fuera, digamos, el social network de la oración, ¿no? Y bueno, Click to Pray es gratis, por supuesto, y todo eso lo hacemos en la Red Mundial de Oración del Papa, porque sí, hacemos los videos, pero sobre todo somos una red de oración, no un broadcaster. Y entonces diría que lo que nos más interesa es que todo el mundo rece junto al Papa. Entonces, ahora mismo, si alguien quiere, puede rezar por la gente que sufre de depresión, de depresión que lo haga con nosotros, porque es lo que más nos interesa. Yo añadiría, si me lo permites, que ciertamente la oración puede ser muy terapéutica, no solamente para el que sufre un trastorno, sino para el que lo acompaña. Por ejemplo, estamos acostumbrados a hacer el examen de conciencia, pero a veces lo hacemos de modo neurótico, culpabilizándonos, buscando los pecados. Es muy bueno hacer un examen de conciencia buscando las gracias que hemos recibido durante el día para dar gracias a Dios por ellas. Eso es muy terapéutico, muy liberador. Dar gracias por las personas, por lo bueno que tienen las personas que conocemos, etc. Tenemos la oración de nada te turbe, nada te espante. La oración para alcanzar amor de San Ignacio también, la contemplación. No, yo cuando tengo problemas de autoestima, me ayuda mucho el salmo que dice, tú me sondeas, me conoces, me conoces cuando me levanto. Y eso a mí me tranquiliza y me da autoestima, porque yo me hago el siguiente razonamiento que creo que es muy verdadero. Si Dios me conoce, necesariamente me tiene que amar. Porque lo que conocemos a fondo, lo amamos, y lo que no conocemos, no lo amamos. Entonces, si Dios me ama, no tengo que temer a nada. Y a mí eso me ayuda. O sea, que la oración puede ser muy terapéutica. Hay muchos salmos y diferentes pasajes de la Escritura que nos hablan de eso, que el Señor conoce lo que está en nuestro corazón antes de que podamos decirlo. Con estas indicaciones, con estas invitaciones de orar en comunidad, orar con esta dimensión terapéutica, los dejamos y les deseamos un buen fin de semana y los invitamos a estar este domingo acompañando al Papa Francisco en la oración del Ángelus, que podrán seguir a través de Vatican News. Hermano Wenceslau, muchas gracias. Andrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, encantado. Y hasta la próxima. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias.